Con la alegría de vivir en paz y avanzar por sendas de victorias y bienestar común, pacientes, personal del Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota y autoridades del Ministerio de Salud, festejaron la inauguración del mejoramiento y rehabilitación del pabellón de oncología de este centro asistencial, que fue construido con el apoyo de la organización Ayuda Médica para Centroamérica, AMCA. Es importante esta mañana, una mañana muy emotiva porque estamos inaugurando la ampliación y el mejoramiento del pabellón de tratamiento de hemato-oncología que beneficia a nuestros niños y niñas y también a los padres. Agradecimiento a AMCA por este proceso que ha venido desarrollándose en el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota, en que han venido apoyando las ampliaciones de diferentes componentes como la consulta externa, la parte laboratoria y ahora esta ampliación y mejoramiento de este pabellón donde nuestros niños reciben su atención y tratamiento y acompañamiento de sus papás en condiciones óptimas. Aproximadamente este pabellón va a beneficiar a 1.100 niños que vienen en diferentes momentos para su tratamiento. Las obras de mejoramiento y aplación de laboratorio están provistas con equipo médico moderno y de alta calidad que vendrán a garantizar la atención especializada en salud de las niñas nicaragüenses. Estamos súper orgullosos de todo el trabajo hecho en el 2017 a hoy, son casi seis años con el COVID en el medio que nos atrasó un poquito. El objetivo era poder realmente rehabilitar todo el departamento de hemato-oncología que como saben es el centro de referencia nacional con un nuevo diagnóstico de alrededor de casi 400 niños al año que tienen una estancia muy larga aquí, entonces era muy importante poder rehabilitar todo el servicio y ya como lo dije antes en la inauguración oficial, nosotros sí hemos hecho ese apoyo de casi dos millones de dólares para rehabilitar, pero hay que agradecer todo el personal que rehabilitó los trabajadores y sobre todo el personal de salud, los médicos, los enfermeros, técnicos de laboratorio, todo el mundo que cada día permite a esos niños de pasar esa fase, para mí es una fase de la vida difícil que les permite después de poder seguir viviendo felices y orgullosos de haber pasado esa fase muy complicada de vida. Para los padres de familia y pacientes pediátricos, estas obras que son ejecutadas por el gobierno de Nicaragua con el apoyo de ANCA representan una mejoría en la calidad de atención y aseguran la salud de manera digna y segura. Los sentimos agradecidos porque los doctores pues los atienden bien, verdad, son bien amables y pues a pesar de que es la primera vez que estoy aquí con mi hijo, pues ellos los atienden bien amables, son bien generosos ellos. Las instalaciones, las condiciones. También las instalaciones, la atención y todo son bien atendidos. Con imágenes de Jader Montoya, Multinoticias, Kenneth Barquero.